Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo obtener el trofeo Legado de los Reyes, que consiste en obtener la espada Regalia del Norte. Esta espada nos la va a fabricar Ed el Herrero, que se encuentra aquí mismo, ya lo estáis viendo, en la zona inicial del túnel de Colmillo de Piedra, y primero todo, para que nos fabrique armas especiales, no sólo estas, sino todas en general, le tenemos que haber entregado previamente el alma demoníaca Candente, que conseguiremos derrotando al Acechador Igneo, el segundo boss de esta zona. Entonces, una vez que ya pueda fabricar armas especiales, tenemos que tener en nuestra posesión lo siguiente, lo que estáis viendo. Tanto la espada del alma como la espada del demonio, y el alma demoníaca del rey falso. La espada del alma y el alma demoníaca la vamos a conseguir tras derrotar al viejo rey Alan en el final del juego, el boss final, por lo tanto, tampoco es muy complicado su obtención, dejando a lado la dificultad que nos pueda llevar el llegar al final del juego. Por otra parte, tampoco es difícil conseguir la espada del demonio. ¿Por qué? Porque se consigue tras nuestro encuentro con el viejo rey Doran, pero no hace falta derrotarlo para obtener la espada. Simplemente lucharemos un poco con él, y le vamos a convencer de nuestro poder, y nos la va a dar. Para acceder al mausoleo donde se encuentra Doran, necesitaremos la llave de este lugar, que la tiene Ostrava de Boletaria. En el canal ya he subido un vídeo explicando con sumo detalle lo que tenemos que hacer, tanto como para obtener la llave del mausoleo, como para obtener la espada, y cómo derrotar al viejo rey Doran. Os he explicado toda esa parte del juego. Por lo tanto, como lo he explicado con detalle, os lo dejo en la descripción de este vídeo, pero que sepáis que para obtener la espada no hace falta derrotar al viejo rey Doran. Cuando tengamos estos tres objetos, hablaremos con Ed, ya lo estáis viendo. Vamos a seleccionar la opción de mejorar arma, y podremos forjar la regalia del norte. Con esto, también nos saltará el trofeo, y además vamos a tener un arma que es bastante poderosa, ya lo estáis viendo ahora. Digamos una combinación de las dos espadas, la demoníaca y la del alma. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!